A la Comunidad es una organización sin ánimo de lucro que quiere ayudar a los hispanos a que puedan acceder a beneficios de toda índole, desde financieros hasta asesoría legal, todo basado en la información, recomendando a otras organizaciones que le pueden ayudar de acuerdo a su necesidad. Nos hemos empapado mucho de todas las ayudas gubernamentales y programas privados que pueden ayudar. Al igual que hemos hecho un network con abogados y otros servicios profesionales para ayudarlos a la comunidad. Vienen y nos explican cuál es su necesidad o cuál es su dilema. Si nosotros no le podemos resolver su dilema, pero averiguamos y le damos la respuesta. Lo intentamos de ayudar para que sepan dónde ir. Bajo tu experiencia, lo que ya has conocido de toda esta problemática que tiene nuestra comunidad hispana, y sobre todo el inmigrante, a veces en muchos casos sin documentos. ¿Cuál es ese, digamos, como principal problema que hay? O sea, ¿dónde es donde más se necesita ayuda para ver si la gente o todos nos podemos unir para ayudar a esas personas? ¿Dónde es ese punto? Obviamente el tema de inmigración es muy grande, obviamente, para la comunidad. Y eso presenta muchos obstáculos porque ya te cierras, ¿sabes? Ah, no, no, yo soy inmigrante, no tengo derecho, me va a llevar la policía, no voy a un abogado porque a ese nivel no voy al hospital porque no tengo documentos. Entonces, ese es el problema, más que todo. Entonces, informarle a la gente que puede venir, que hay recursos para ellos, no importa. Y tienen derechos, tú tienes derechos humanos, tienes derechos en los Estados Unidos, en cualquier lugar, y te pueden ayudar. Es eso, dejarles saber boca a boca, porque también, lamentablemente, estamos teniendo un problema en la misma comunidad que abusan de las necesidades de ellos, ¿sabes? Saben que alguien tiene un problema, entonces, bueno, yo te lo resuelvo por X dinero. ¿Cómo las personas pueden acceder al servicio de ustedes? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Bueno, nosotros tenemos un website que se llama alacomunidad.com, y ahí nos pueden contactar, tienes mi número de teléfono, tienen el WhatsApp, porque sé que WhatsApp es súper, súper importante, lo usan todo el tiempo, y llamarnos, mandarnos un mensaje. Lo más fácil es mandar un mensaje por WhatsApp, pero bueno, también pueden llamar al teléfono, pero vayan alacomunidad.com, de hecho tenemos Facebook y Instagram también. Yo sé que Facebook es súper también, como muy activo, Facebook también tenemos, entonces, alacomunidad, siempre es alacomunidad.com. Andrés Quiñones, Noticias 34, Aclanta.